Y tienes que tener de dónde estar agarrando tu dinero para mantener la tienda abierta. Ya cuando ves que la tienda empieza a dar más que lo que estás trabajando, ya puedes decir, ya voy a retirarme de trabajar y me dedico ya al 100% a mi tiendita. Y es muy buena inversión. Al César lo que es del César. Si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Bueno, ahí en eso, Luis, tienes muchísima razón porque yo tengo autores de que hemos batallado con ellos de alguna forma o de otra cuando van a firmar un contrato o algo. No lo firman porque no se quieren comprometer. Una cosa que nunca va a fallar, todas las inversiones pueden fallar menos la tierra. ¿Por qué se va agarrando valor? Siempre va agarrando valor la tierra, siempre va agarrando valor. Entonces, ahí no pierdes porque vamos a decir que se cayó la economía completamente y que las casas van a bajar. La primera inversión, don Pedro, que uno hace, la más valiosa, es invertir en creer en uno mismo. A eso se le llama estrategia. Lo primero, lo primero debes de creer en ti y siempre creer en ti y creer en lo que vas a hacer. Por ejemplo, cuando pones una tienda, pones un tendejoncito, empiezas vendiendo cigarros o vendiendo cualquier cosa, poco a poco, poco a poco. Entonces, no vas a dejar lo que estás haciendo, tu trabajo, porque ya tienes una tiendita. Dime tu secreto, Timmy Turner. Tienes que esperar por lo menos un año para que esa tienda empiece a dar. Y tienes que tener de dónde estar agarrando tu dinero para mantener la tienda abierta. Ya cuando ves que la tienda empieza a dar más que lo que estás trabajando, ya puedes decir, ya voy a retirarme de trabajar y me dedico ya al 100% a mi tiendita. Y es muy buena inversión por la razón de que es mucho mejor tener un mal negocio que un buen trabajo. Diablos, señorita. Y lo siguiente también, aparte, don Pedro, es de que hagan las cosas bien. La siguiente mejor inversión, una vez que hayan decidido abrir ese pequeño negocio, es llevar todo en orden. Al César lo que es del César. Si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Bueno, ahí en eso, Luis, tienes muchísima razón, porque yo tengo autores de que hemos batallado con ellos. De alguna forma o de otra, cuando van a firmar un contrato o algo, no lo firman porque no se quieren comprometer. No quieren que el fisco se dé cuenta, no quieren conseguir un seguro social para que no tener que estar pagando impuestos. Y eso es lo más malo que puede haber, porque, por ejemplo, en la historia, ¿qué era el que agarraron aquí en Chicago? Este... Que fue de lo más... Fue el enemigo público número uno de todo Estados Unidos en aquel entonces. Estados Unidos, y lo que lo vino fregando fue el IRS. El IRS, sí. ¿Por qué? Porque es igual que el amigo que se iba a sacar un millón de dólares y te sacas un millón de dólares. Entonces, no, pues estaría bueno, compraría de calle, compraría de ella. Oye, pero el gobierno te va a quitar 300 mil de los impuestos. No, pues mejor no me los saco. Pues esos bastardos me mintieron. Imagínate, si ganas y si el gobierno te cobra, es que estás ganando. Y suena a chiste, pero hay personas que toda la vida están comprando un boleto de lotería. Sí. Y ha llegado al punto que suena a chiste, pero es una realidad. Se sacan la lotería y como usted dice, cuando ya les explican que tienen que pagar impuestos, no lo van a cobrar. Piensan que lo van a pagar desde su propia bolsa. No dicen por qué le voy a dar al gobierno. Luis, ahorita que estás hablando de inversiones, estaba yo viendo, estaba estudiando un poquito eso, que mucha gente hacemos esto, vamos y metemos el dinero en el banco. No lo invertimos, no hacemos inversiones, no hacemos nada de eso. ¿Tú qué piensas de eso? Eso, iba a decir otro, pero no, sería muy inadecuado. Sí. Es manipulación. Ey, la vida es un riesgo, carnal. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia, como está acomodada, le hacen creer y pensar, don Pedro, que el dinero, en el lugar donde más seguro va a estar, es en el banco. Y es una gran mentira. Es un error, es un error muy grande, porque cuando quieres hacer crecer tu dinero, tiene que ser precisamente en inversiones. Y una cosa que nunca va a fallar, todas las inversiones pueden fallar, menos la tierra. ¿Por qué se va agarrando valor? Siempre va agarrando valor la tierra, siempre va agarrando valor. Entonces, ahí no pierdes, porque vamos a decir que se cayó la economía completamente y que las casas van a bajar. A mí no me importa que bajen las casas, yo no estoy pagando impuestos, no estoy pagando estos, ¿cómo se llama? No estoy pagando un... ¿Interés? Un interés, no estoy pagando una renta. Todo lo que tengo es mío. Hay algo que este joven no haga bien. Entonces, todo eso, pasa esa inflación y pasa esa época mala y la casa sigue valiendo. Mucha gente como yo, como muchas, decimos, ¿pero usted tiene dinero? No, no, es que se tiene dinero porque se sabe trabajar. Entonces, en lugar de tener dinero en el banco... Mira, yo abrí una cuenta de inversión en el Banco de América. Merrill, ¿quién sabe qué se llama? Tú lo has visto ahí. Ahí está la oficina luego, luego, cuando vas al banco. Ahí, en una esquina está la oficina de inversiones. Merrill, ¿quién sabe qué? Metí como 150 mil dólares. En tres años no gané ni dos dólares, Luis. Pero tenía sus 150 mil. Y el banco estaba... No, al contrario, estaba con el riesgo de que fuera a bajar y que fuera a perder. ¿Y qué estaba haciendo el banco? Haciendo préstamos con su dinero. Con mi dinero, exactamente. Y en el cual estaban cobrando arriba hasta el 30%. ¡Ey, lo dudo! Ese es el punto que yo iba. O sea, que tú metes tu dinero, en lugar de que tú inviertas, si tienes mil dólares y los inviertes, puedes vender o comprar lo que tú quieras. Y vas a sacar mil doscientos, mil cien. Pero ya estás ganando. Sí, si lo metes en el banco, ellos van a estar ganando por ti. Sí. Tú ya no estás ganando. Ahora, se llama diversificar. ¿Qué es diversificar? ¿Quién es ese? ¿Qué es diversificar? El que no pongas todos los huevos en una canasta. Entonces, de repente, tienes... Mire, por muy fregados que estemos, yo he estado muy fregado en muchas ocasiones en mi vida, siempre va a haber la oportunidad de que en un tiempo suficiente te ahorres cien dólares. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Haciendo el mayor esfuerzo que puedas. Agarras esos cien dólares y repartes, diversificas diez dólares en diferentes tipos de negocios. Inviertele esos diez dólares en diferentes tipos de negocios y se va a poder ir multiplicando. Entonces, es aprender eso. Como dice el señor David, estamos muy jodidos. Y lo dice, no, pues es que no es don Pedro que tiene la oportunidad. Don Pedro tampoco en su momento tenía la oportunidad. Y la gente a lo mejor no imaginará que don Pedro nació en cuna de oro. No, la tenían en una de esas de... En un cajón. En una reja. En el cajón. En una reja, se llaman rejas esas. No imaginas, abrían el cajoncito, ahí estaba don Pedro. Entonces, todos tenemos la oportunidad, don Pedro. O sea, por muy fregados que estemos, la vida siempre nos va a dar oportunidad. Muchas personas dirán, bueno, Luis está hablando nomás porque ahí está ahorita con don Pedro. Todos hemos pasado por situaciones bien difíciles. Sí, sí, sí.